La situación que padecemos por la crisis de emergencia hídrica que pasamos acá en la provincia de Salta, en el departamento de San Martín, en nuestra ciudad, hace más de 50 días que estamos prácticamente sin agua, decimos prácticamente, porque bueno, las imágenes ustedes podrán luego ver, cómo se encuentra el dique, este dique que se llama el dique Itilluro, está en la zona de Aguaray y que bueno, viene también abasteciendo a la zona de Aguaray, Pocito, Tartagal, parte de Mosconi, Cornejo y hasta Bajibián. Estamos hablando de municipios enteros, sí, más de 150.000 personas, mucho más. Hace 50 días nos daban la noticia, más de 50 días nos daban la noticia de que nos quedaban más o menos 10 días de agua para abastecernos. También se desató esto de lo de la emergencia hídrica y nosotros empezamos con varios vecinos de la ciudad de Tartagal empezar a manifestarnos por exigir soluciones y también digamos que de alguna forma nos lleven agua a nuestras casas. Nosotros hablamos de una crisis de hace más de 40 años. Somos el segundo departamento más importante después de Salta Capital. El departamento de San Martín está atravesado al sur por el río Bermejo, al norte por el río Tilluro, al noroeste por el río Pilcomayo y al este por el río Grande de Bolivia. La naciente de los cuatro ríos muestran cuencas de captación de la región subandina de Bolivia. Donde predomina el clima muy árido, el principal problema es la gran cantidad de sedimentos que aportan los cauces de agua, debido a la fuerte meteorización, remoción en masa y erosión hídrica superficial. Considerando este antecedente, se planificó y seleccionó la construcción del Diqui Tilluro sin tener en cuenta los estudios adecuados. El desconocimiento del medio ambiente y la desestabilización de la cuenca provocó grandes problemas de erosión, colmatándose el base del dique en corto tiempo. Se inauguró en 1979 del siglo pasado. Se colmató en 1982. Tenía la capacidad de embalsar 50 hectómetros cúbicos. Actualmente, la mínima está reducida a su mínima expresión, o sea, son charquitos de agua que están sobre el dique. Hay dos tipos de agua, la superficial y la subterránea. Las aguas subterráneas no fueron exploradas ni valoradas convenientemente. Nosotros entendemos que el agua debe ser potable y para ser potable debe cumplir una serie de requisitos. Requisitos que esta agua lamentablemente no las cumple. El agua llega con olor, con sabor, con color. Entonces, no es un agua potable ni siquiera, digo, para llegar las plantas. Nos trabajamos también con pequeños productores quienes nos contaron que al llegar las plantas con el agua de red se iban secando. El agua es salud, es vida, pero también es enfermedad y muerte. El agua tiene dos componentes durísimos. Lo físico-químico, o sea, la sal, la dureza y la quimicidad del agua. En el dique, de donde estamos tomando agua, hace muchos años se desarrolló microorganismos vegetales llamada algas cianobacterias. Es un filo del dominio bacteriano que comprende las bacterias capaces de realizar fotosíndesis que están presentes en las aguas quietas y en climas cálidos y se nutren de microorganismos. Y se ha verificado que producen cianuro por las altas temperaturas en nuestro clima. Se ven beneficiados para la cloración, que ayuda a su reproducción. El equipo de depuración del dique no consigue combatirla. Y estas algas pasan al sistema de distribución del agua y dan un color verde, produciendo fundamentalmente cianuro. El carbón activado no pudo ni puede mejorar la calidad del agua. Fuerza, digamos, de lucha con esta Asamblea Ciudadana. Hemos logrado que un vecino de esta Asamblea también sea parte de este Comité de Emergencias Hídricas conformado por instituciones que la provincia designa para que lo integren. Bueno, y allí también nos enteramos, digamos, de cómo es la forma de abastecimiento, cuáles son los criterios de abastecimiento para la población de Tartagal y alrededores. Y la verdad que los criterios son bastante discriminatorios, entonces tuvimos también, digamos, que lidiar con todas estas cuestiones. Bidones para la gente criolla, agua del dique y de los pozos para comunidades originarias. El gobernador tiene que conocer esta situación de salud muy grave. Tiene responsabilidad en nuestras vidas. Y le hemos solicitado humildemente que vengan a dar soluciones, que podemos ayudarlas a encontrar. Nosotros dentro de nuestra Asamblea Ciudadana, tenemos un equipo técnico que lo conforman geólogos, laboratoristas, ingenieros químicos, que sumaron desde su profesionalismo conocimientos para decirle al gobierno de la provincia de Salta cuáles son las posibles soluciones. Sabemos que solicitar pozos, la perforación de pozos, son soluciones paliativas. Pero bueno, son soluciones que necesitamos hoy porque el agua la necesitamos hoy. Y esta propuesta que le estábamos brindando de alguna forma al gobierno de la provincia de Salta y que hace oídos sordos, porque le hemos pedido también que miembros de esta comisión de técnicos puedan integrar, digamos, sacar las muestras para ver si el agua es potable o no, tampoco nos lo permitieron. Acá hay que hacer un proyecto de prefactibilidad, pero con estudios serios, en donde lo realizan personas capaces, personas que tienen antecedentes, personas que están en perforación y que tienen profundo conocimiento de la geología regional y estructural. El problema es la ignorancia y la incapacidad de los técnicos y de los funcionarios de Salta Capital que en su vida han trabajado en esto. Hay una empresa acá, es del director de la sede de la UNSA, la empresa G.M.C., presenta una estrecha relación con funcionarios del gobierno y se encargó de los estudios de prefactibilidad, de exploración, perforación y ejecución de obra. El primer pozo que le dieron a Majarré es un pozo acá que está en el cono alubial del río Tartagal. Le dan otro pozo, exploratorio, un color del cornejo. A pesar de las advertencias técnicas que se le realizó y nos remitimos al resultado de la obra, este pozo aportó agua dura, agua totalmente llena de carbonato, sulfato, entre otros químicos. La perforación del dique y triyulo de cinco pozos, presentada a esta hora por el intendente Agoray como la solución a la falta de agua, es vergonzante. Que no puede perforar más de 20 metros de profundidad con un diámetro de trépano de 4 pulgadas. Ese es un equipo que ya lleva 45 días parado ahí. ¿Quién hizo el estudio de prefactibilidad? ¿En qué diámetro piensan en tu bar? ¿Y hasta qué profundidad y qué caudal sospechan producir? Algo que dentro del Comité de Emergencia Hídrica ya se dijo es que el agua ya es potable de este dique y triyulo. Lo cual a nosotros, lamentablemente, debemos decir, no vamos a creer en eso porque sabemos que también quienes lo hacen es la gente de la Universidad Nacional de Salta, que son los mismos, digamos, que también integran Aguas del Norte, son los mismos que integran la provincia. Cada vez que llueve, lo poco de agua que sale en las canillas de las casas, digamos, sigue saliendo con olor, con sabor, con todo. Nuestro pedido es que, por favor, digamos, el Gobierno Nacional ponga a disposición soluciones, soluciones que desde acá nosotros podemos también ayudar, ya que tenemos este equipo técnico de profesionales que están dispuestos también a trabajar porque son gente que recorren el territorio y conocen cuáles son, podrían ser las posibles soluciones. Agua tenemos, que eso es lo que discutimos acá generalmente con todas las autoridades, ministros y técnicos que mandan a provincias, que no tienen el mínimo conocimiento de la geología regional, de la geomorfología. Se juntaron, digamos, con miembros de la sociedad rural y con otro grupo de empresarios, pero no tuvieron, digamos, la voluntad de juntarse con la gente común que también pagan el servicio por el mal servicio que brinda esta empresa. Sin el lago no podemos vivir, entonces necesitamos agua y necesitamos, lamentablemente, también agua potable. No podemos decir, como las grandes empresas que están en la ciudad de Tartagal, por ejemplo, las grandes empresas ojeras, que la calidad del agua por ahí no es lo que más se necesita. Digamos, ellos hacen sus riegos con cualquier tipo de agua, pero nosotros necesitamos el agua para vivir. Tengo que esperar que vaya como media hora porque cuando vos abrís sale negra, marrón y tiene un olor muy, muy, muy feo, digo. El caño, como venga, olor a barro, a yuyo, a raíz, el olor del agua, y la tengo que tomar y yo la tomo, yo no puedo comprarme el agua. Nosotros en esta parte sí tenemos, pero de vez en cuando. Después tenemos la parte del fondo que no tiene agua. Ninguno, únicamente a mí me donaron esos tachitos que yo tengo ahí, pero yo los comparto con mis vecinos. Estamos por ahí rogando a que llueva para poder juntar en tachos, juntamos el agua de lo que cae del techo, es la única forma que podemos juntar. Estoy usando un pozo de agua porque más de 70 años que estamos viviendo aquí y no puede ser que no haya agua. Con camión cisterna nos viene a dejar. Esa cisterna, los chicos tiraban pañales, zapatos, y bueno, ahí tomamos el tema del que es el agua, digamos. En ese estudio también de la Cruz Roja, donde ahí estaba el análisis híldico de lo que tomamos y figuraba que no era apto. Solicitamos que hicieran el saneamiento, todo del agua, para que sea bebible, o sea que sea apto para consumo humano y no sé si lo hicieran. También digo, todas estas fincas alrededor significa que hubo también todo un desmonte previo, se terminó con una espiritualidad, porque nosotros eso es lo que también consideramos, o esa relación que no se entiende con el monte, porque nosotros consideramos y creemos que dentro del monte encontramos no solamente las cosas que necesitamos para sobrevivir, como los alimentos, los animales, sino también a eso es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad, así también tenemos nuestra espiritualidad, y todo eso también, digamos, viene a romperse con, bueno, con todo este esquema, que para el mundo blanco significa desarrollo, que mientras para nosotros es destrucción. Lo olvidado que están, la pobreza que tienen, eso te va a dar una idea de por qué hay problemas sociales, de por qué hay corte de ruta. El señor Sánchez dice, no, vamos a reprimir, el gobierno quiere mandar a pegar a la gente, está re loco, y que el agroleroso haga, gane muchísima plata, me parece muy bien, pero que no eleven ni tengan reuniones pidiendo que se castigue a la gente, porque la gente tiene hambre, la gente no tiene salud, la gente no tiene trabajo. Prácticamente lo fumigan por encima, entonces, sí se ven muy afectados, además digo, ¿no?, de que todo eso te quebranta, no solamente el esquema de salud de todas las personas que viven en esas comunidades, porque la verdad que acá esto es genocidio por omisión. No somos unos cuantos, acá también somos muchos. Gracias.